Como ya es costumbre, los victorenses nos damos cita domingo a domingo aquí en Libre 17 Donde puedes ver muchas cosas, vemos gente bailando, gente cantando Podemos traer a las mascotas, podemos traer las bicis, podemos traer los patines Y bueno, toda la familia con Z se da cita aquí en Libre 17 Así que vamos a ver Me encuentro con los instructores del AFET y yo sería una invitación quedarnos Bien, los vamos a invitar para el próximo sábado en el Poliforum a un Zumbatón a beneficio de lo del cáncer de mama Este va a ser a partir de las 7 y media, nosotros que somos instructores capacitados Nos encontramos con el alcalde de nuestra ciudad, Victoria, Miguel González Salud Miguel, ¿cómo usa la gente aquí? Me gusta, me gusta el ambiente y cada vez hay más gente reunida aquí en la ciudad de Victoria Pues muy contento, soy una gente motivada porque está aprovechando este espacio tan bonito que tenemos en Victoria como es I7 La verdad es que está participando mucho la sociedad civil en organizar este evento en colaboración con la autoridad Y eso es lo que enriquece cada domingo en Libre 17 Entonces pues muy contento como presidente municipal porque ha habido mucha respuesta en los victorenses Y hay sobre todo bastante convivencia en las familias